Cuando Dios creó a las madres Dios estaba ocupado en crear a las madres. Llevaba seis días trabajando extraordinariamente, cuando un ángel se le presentó y le dijo, ¿Te afanas demasiado, Señor? Y el Señor le respondió, ¿Acaso no has leído las especificaciones que debe llenar este pedido? Esta criatura tiene que ser lavable de pieza a cabeza, pero sin ser de plástico. Llevar 180 piezas móviles, todas reemplazables. Funcionar a base de café negro y de las sobras de la comida. Poseer un regazo que desaparezca cuando se ponga de pie. Un beso capaz de curarlo todo, desde una pierna rota hasta un amor frustrado. Y seis pares de manos. Y el ángel confundido observó, ¿Seis pares de manos? Eso no es posible. No son las manos el problema, agregó el Señor, sino los tres pares de ojos. ¿Y eso para el modelo normal? Inquirió el ángel. El Señor insistió, uno para ver a través de la puerta siempre que pregunte, niños, ¿qué andan haciendo? Aunque ya lo sepa muy bien, otro detrás de la cabeza para ver lo que más le valiera ignorar, pero precisa saber. Y desde luego, los de adelante, para mirar a un niño en apuros y decirle sin pronunciar siquiera una palabra, ya entiendo, hijo, y te quiero mucho. El ángel tiró de la manga y advirtió mansamente, ¿Vale más que te vayas a la cama, Señor? Mañana será otro día. No puedo, y además me falta poco, replicó el Señor. Ya hice una que se cura por sí sola cuando enferma, que es capaz de alimentar a una familia de seis con medio kilo de carne molida y de persuadir a un chiquillo de nueve años para que esté quieto bajo la ducha. Lentamente, el ángel dio la vuelta en torno a uno de los modelos maternales. Me parece demasiado delicado, comentó con un suspiro. Pero es muy resistente, aseguró Dios emocionado. No tienes idea de lo que es capaz de hacer y sobrellevar. ¿Podrá pensar? Preguntó el ángel. Claro. Y razonar y transigir. Por último, el ángel se inclinó y pasó una mano por la mejilla del modelo y dijo, tiene una fuga. No es una fuga, es una lágrima. ¿Y para qué sirve? Para expresar gozo, aflicción, desengaño, pesadumbre, soledad y orgullo. Eres un genio, Señor, dijo el ángel. Y Dios, con tristeza observó, esa lágrima, yo no se la puse.